Estos videos grabados por los vecinos de la cooperativa Ciudad Nueva Sector 4 el viernes pasado, cuando un torrencial aguacero caecía en Santo Domingo. Esto provocó la caída de una pared, además parte de un muro y árboles sobre esta vivienda y un poste de alumbrado eléctrico. La familia afectada tiene miedo desde aquella noche y madrugada. Me tocó salir corriendo porque se me entró el agua por la ventana, más claro me inundé y yo me fui como a las 12, una noche me fui a otro lado. Y ahí vino mi esposo y auxiliar. Sobre el muro existen más arbustos, los cuales pueden caer y enterrar esta vivienda. Que pasó lo que se vino incluso aquí donde estoy, acá atrás mío, se vinieron abajo unas partes. Como usted va aquí en el poste, está ahí arriba un árbol que se vino casi seco, se llamó al 911 el día sábado y hasta el día de hoy no llega ni el cuerpo bombero, llegó el MAC, pero por ahí medio vieron, se fueron, llegó la empresa eléctrica, pero como no le pertenece a ellos dicen, no han hecho nada hasta ahorita. Un aguacero más, ayer casualmente se vino otro pedazo atrás mío de otro escobro que hay atrás. Uno de los vecinos afectados a quien le cayó la pared aún se repone de las leves heridas que sufrió el momento del incidente. De repente me cayó una pared y me pegó en la cabeza, me raspó aquí la mano y aquí por la parte de la costilla. Aseguraron que la llamada al EQ911 para quitar los arbustos y el resto de escombros que todavía están fue realizada el mismo día del diluvio. Sin embargo, hasta la fecha actual, nadie ha hecho presencia. Desde la comunidad de Ibriones, El Informativo.